Recibimos ahora al padre François Maguiletel, nuestro primer ponente, a don José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal Española, y a doña Lourdes Grosso, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, que presentará al ponente. Gracias. Buenos días, un cordial saludo. Gracias. 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 De don Vicente vamos a pasar a la presentación por una parte que nos hará Lourdes del padre François-Marie Letel, carmelita descalzo, que nos hablará del amor de Cristo Esposo en la vida consagrada. Y a todos nos vendrá fenomenal y lo hará fenomenal también. Gracias. Buenos días. Bajo la dirección del cardenal Christos Chorbon. Desde 1982 enseña teología dogmática y espiritual en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum. En el año 2004 es nombrado consultor para las causas de los santos por San Juan Pablo II. Y en el año 2008, prelado secretario de la Academia Pontificia de Teología por el Papa Benedicto XVI. Son numerosísimos sus estudios sobre la teología de los santos. Hoy solo destacamos los ejercicios espirituales con el Papa Benedicto XVI, publicados en italiano con el título La Luz de Cristo en el Corazón de la Iglesia, Juan Pablo II y la Teología de los Santos. Las mejores palabras para expresar su línea de reflexión y de contemplación sobre el misterio de Cristo, reflejado en la vida de los santos, las extraemos de la Carta de Agradecimiento de Benedicto XVI. Estos ejercicios, le dijo, nos han hecho sentir más que nunca a la Iglesia como comunión de los santos. Muchas gracias, Padre Eppel, por acercarnos la vida de los santos y por acompañarnos esta mañana, haciendo el esfuerzo de pronunciar su conferencia en español. El texto completo lo tienen en sus carpetas. Él hará un extracto. El tema es el amor de Cristo, Esposo, en la vida consagrada. Muchas gracias, hermanas y hermanos. El don de Dios para las almas consagradas es el corazón del Esposo. Con estas sencillas palabras, una joven religiosa, la beata Dina Belanger, expresaba la más profunda verdad de la vida consagrada. Años antes, Santa Teresa de Lisieux había escrito, después de su profesión religiosa, no veo al sagrado corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él, y por eso le hablo en la soledad de este delicioso corazón a corazón, a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. Estas palabras de dos santas religiosas son como dos faros que guiarán toda nuestra reflexión sobre el amor del Cristo Esposo en la vida consagrada. Debemos anotar desde el inicio que no se trata de un entusiasmo sentimental de jóvenes religiosas, sino de una verdad igualmente vivida por santas en edad matura al final de sus vidas, como, por ejemplo, Santa Clara de Asís y Santa Teresa de Áfila. Por desgracia, esa grande verdad del amor responsable de Cristo en la vida consagrada se perdió bastante en la crisis, grande crisis del 68, hasta el punto que todavía hoy se olvida con frecuencia y también se rechaza y se niega explícitamente. Personalmente, hice mi profesión religiosa en el 68. Es hoy propio el aniversario de mi profesión. Profesión religiosa en la familia del Carmelo Teresiano y he podido experimentar lo dramático de esta crisis en la Iglesia. Al mismo tiempo, he recibido la gran luz del Concilio y del Magisterio del Beato Pablo VI sobre la santidad a la que todos estamos llamados y que resplandece perfectamente en María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Por este motivo, me dediqué a la Escuela de los Santos privilegiando siempre la teología de los santos. Tuve la gracia de ilustrar esta teología de los santos del ante Benedicto XVI con motivo de los ejercicios espirituales que prediqué para él y la curia romana en el año 2011. Antes de la beatificación de Juan Pablo II El icono de estos ejercicios fue el Corro de los Santos pintado por el Fray Angélico donde los santos y los ángeles se dan la mano y nos dan la mano para ayudarnos a caminar también nosotros hacia la santidad. Ahora, nos tomarán de la mano cuatro santos que son representantes eminentes de la vida consagrada dos hombres y dos mujeres de dos grandes espiritualidades de la Iglesia la franciscana y la carmelita. Así, escucharemos primero a Francisco y Clara de Asís y después a Juan de la Cruz y Teresa de Lisieux para descubrir la gran verdad del amor de Cristo Esposo como corazón y fundamento de nuestra vida consagrada. Me parece que esto es una de las cosas más importantes de este año de la vida consagrada. La pérdida de la responsabilidad es seguramente una de las más profundas causas de la crisis de la vida consagrada. Para ser feliz y realizada toda mujer debe ser esposa y madre como todo hombre debe ser esposo y padre sea en el matrimonio sacramental sea en el matrimonio espiritual de la consagración definitiva en la virginidad en el celibato. Para nosotros, consagrados en la Iglesia no puede darse una maternidad espiritual ni paternidad espiritual sin este matrimonio virginal con Cristo en el Espíritu Santo. Primer parte, San Francisco y Santa Clara de Asís la caridad como síntesis de todas las relaciones divinas y humanas en Cristo Jesús. Mañana es la fiesta de San Francisco de Asís. El patrono, patrono de Papa Francisco también mi patrono personal. En los escritos auténticos de San Francisco encontramos un estupendo himno a la caridad. Es el inicio de su carta a los fieles. Es un texto sencillo y al mismo tiempo de una profundidad teológica insuperable. El Santo contempla la santidad de todos los hombres y todas las mujeres que viven en la caridad porque el Espíritu Santo los hace no solamente hijos del Padre sino esposos, hermanos y madres de Jesús. Estas son sus palabras. Todos los que aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma y mente, con todas sus fuerzas y aman al prójimo como a sí mismos, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús Cristo y hacen actos y penitencias. ¡Oh, como son santos y benditos acuerdos y acuerdas cuando hacen tales cosas y perseguirán en ellas! Porque el Espíritu del Señor descenderá sobre ellos y hará en ellos su estancia y demorará y son hijos del Padre Celestial cuando cumplen sus obras y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesús Cristo. Francisco insiste en la verdad de esta triple relación de amor con Jesús en el Espíritu Santo en los dos sentidos de la relación. Dado que somos realmente para Él sus esposos, hermanos y madres, Él es realmente para nosotros esposo, hermano y hijo, siendo el hijo único que nos lleva al Padre. Somos esposos cuando en el Espíritu Santo el alma fiel se une a nuestro Señor Jesucristo. Somos sus hermanos cuando hacemos la voluntad del Padre que está en nuestros cielos. Somos madres cuando los llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por medio del divino amor y de la pura y sincera conciencia y le damos a la luz y cuando, por medio del buen ejemplo, resplandece en nosotros la virtud. ¡Oh, cómo es glorioso, santo y grande tener un Padre en el cielo! ¡Oh, cómo es santo, fuente de consolación, hermoso y admirable tener un tal esposo! ¡Oh, cómo es santo y querido, agradable, humilde, pacífico, dulce, amable y deseable por encima de cualquier otra cosa, un tal hermano y un tal hijo, nuestro Señor Jesucristo! Leyendo esta espléndida página, podemos entender en qué sentido San Buenaventura podía hablar de la teología y de la ciencia de Francisco. Tenemos aquí un ejemplo de su estilo teológico, de su modo de interpretar el Evangelio y toda la Escritura. Partiendo del grande mandamiento de la caridad, el texto de Francisco hace referencia a las bienaventuranzas evangélicas, a la Eucaristía y en modo particular a las palabras de Jesús que se llama a sí mismo el Esposo y que dice mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En este texto, la perspectiva de Francisco se extiende a todos los fieles que viven en la caridad, hombres y mujeres, casados o consagrados, sin limitarse a una categoría particular. Así se verifica también la afirmación de San Agustín «Tú ves la Trinidad, se ves la caridad». Precisamente en la caridad, Francisco contempla y abraza la Trinidad y todo el misterio de Cristo. La caridad aparece como la síntesis de las relaciones divinas en la Trinidad y de las relaciones humanas en la familia que son todas relaciones de amor, tanto las relaciones divinas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como las relaciones humanas entre el Esposo y la Esposa, el Hijo y la Madre, el Hermano y todos sus hermanos. Francisco presenta todo esto en la perspectiva del cristocentrismo trinitario de nuestro credo en el que el Señor Jesús Cristo es contemplado en el centro de la Trinidad entre Dios Padre y el Espíritu Santo Señor. Es siempre por Jesucristo nuestro Señor que el Padre da el Espíritu Santo a la Iglesia y que la Iglesia puede dirigirse a Él hasta llamarlo Abba Padre. Mediante el don de la caridad el Espíritu Santo nos hace verdaderamente hijos de Dios en el único Hijo, nos introduce en la relación entre Jesús y el Padre. a la vez el Espíritu Santo nos nos lleva al Padre por Cristo con Cristo y en Cristo. Así Francisco expresa entre Jesús y nosotros esta triple relación de amor con el Esposo el hermano y el Hijo. En su dimensión cristocéntrica la caridad es una síntesis nueva de las relaciones humanas fundamentales. En la obra de la salvación de la humanidad en Cristo Jesús Dios toma de un modo nuevo y meravilloso toda la obra de su creación es decir la humanidad hombre y mujer carne y espíritu. El Dios de Jesucristo es el Dios que habla al corazón humano que se revela y se da a su criatura no sólo como Padre sino también como Esposo hermano y Hijo haciéndola verdaderamente no sólo Hira sino también esposa hermana y madre de Él. Esto es el grande misterio del amor virginal como amor divino y humano que une indefablemente Jesús María y la Iglesia. La misma teología de las relaciones se encuentra en otros dos breves textos de Francisco. El primero es la antífona del oficio de la pasión del Señor en la que María es saludada como ira y estierra del altísimo sumo rey el Padre celestial madre del santísimo Señor nuestro Jesucristo esposa del Espíritu Santo. Se ve enseguida el sentido teológico y antropológico de tal expresión que define la triple relación de María con el único Dios con cada una de las tres personas según las tres dimensiones esenciales de su humanidad femenina como ira madre y esposa. En el segundo texto dirigido a Santa Clara y sus hermanas Francisco usa exactamente las mismas expresiones marianas pero aplicándolas a las mujeres consagradas vos habéis hecho hijas y ser siervas del altísimo rey sumo rey el Padre celestial y os habéis desposado con el Espíritu Santo eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio. En la carta a los cielos se nota una diferencia en el uso del título Esposo. Aquí no se aplica a Cristo sino al Espíritu Santo cuando María junto con la mujer consagrada es llamada Esposa del Espíritu Santo. Para entender este cambio es necesario recordar que el nombre divino de Esposo no es una propiedad de una persona divina en relación a otra como los nombres del Padre y del Hijo sino la relación entre Dios y la criatura humana. En la Biblia tanto en los profetas y en el cantar de los cantares como en el Nuevo Testamento la responsabilidad es el grande símbolo de la alianza. este nombre pertenece a toda la Trinidad y por lo tanto puede ser justamente apropiado a cada una de las tres personas. Ciertamente este nombre es apropiado de modo privilegiado al Hijo la única persona divina que se ha encarnado y en la que la divinidad se ha unido con la nuestra humanidad pero también puede ser apropiado para el Padre y el Espíritu Santo. Las tres personas divinas son un único esposo como son un único Dios. Santa Clara Estos textos de San Francisco son tomados por Santa Clara en sus cuatro cartas a Inés de Praga con nuevos desarrollos y reflexiones. Mientras Francisco es un hombre que habla a todos los cieles que viven en la caridad hombres y mujeres casados y consagrados Clara es una mujer consagrada que habla a otra mujer consagrada. La expresión de Francisco es traducida al femenino esposa madre y hermana de Jesús en una perspectiva más limitada pero con nueva intensidad y una particular insistencia sobre la virginidad Clara hace explícito el carácter esencialmente virginal de esta triple relación de amor de la mujer consagrada con el hombre Dios vivida con María en la iglesia en el alma y en el cuerpo en efecto en el nivel de amor humano natural para la misma mujer es evidente que uno es el esposo otro el hermano otro el hijo en cambio en el nivel del amor sobrenatural de la caridad amor divino y humano amor virgina el mismo Jesús es quien se hace esposo hermano y hijo de la misma persona que lo ama así el corazón de la persona consagrada se encuentra y se unifica en el amor de Jesús en la segunda carta Clara muestra como el amor esponsal de Cristo es principalmente comunión a su pasión redentora la tercera carta expresa mejor el ser madre de Cristo que Clara comparte con María este amor materno es evidentemente comunión con el misterio de la encarnación contemplando a Jesús verdadero Dios y verdadero hombre Clara escribe a Inés adhiérrate a su madre dulcísima que engendró tal hijo a quien los cielos no podían contener y ella sin embargo lo acogió en el pequeño claustro de su sagrado útero y lo llevó en su seno de don celda Clara explícita después como ese adherirse a María significa para la mujer consagrada una cierta identificación con María hasta llevarle el mismo Jesús en su alma en su cuerpo mediante la Eucaristía una de las expresiones más altas de la virginidad consagrada es la participación en la maternidad de María en la misma carta Clara demuestra como esta maternidad se extiende también a los miembros del cuerpo místico de Cristo madre de Cristo y de las almas en toda fidelidad a las enseñanzas de Francisco Clara defendió el privilegio de la pobreza subrayando al mismo mismo tiempo el privilegio de la femineidad en el amor de Jesús dado que Jesús es hombre el hombre Dios hijo y esposo la mujer tiene el privilegio de amarlo con corazón de madre y esposa con María en la iglesia con amor de madre y esposa Clara abraza verdaderamente todo el misterio de Cristo segunda parte San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Lisieux el primado del amor esponsal de Cristo el amor de Cristo esposo es el centro de la vida y de la doctrina de San Juan de la Cruz toda la economía de la creación y de la salvación en Cristo viene interpretada a la luz del símbolo bíblico del esposo y de la esposa es el símbolo fundamental de todas las obras del doctor místico y sobre todo de sus poesías que después son comentadas en sus obras en prosa junto a hijo el principal título cristológico es el de esposo con toda su carga de luz y de amor en Juan de la Cruz como en Teresa de Ávila el matrimonio espiritual es el gran símbolo de la unión con Dios en Cristo Jesús en la perfección de la caridad se trata de la santidad a la santidad santidad que todos estamos llamados en la iglesia hombres y mujeres laicos y sacerdotes es la misma santidad que se expresa en el concepto de la unión con Dios y en el símbolo del matrimonio espiritual pero en San Juan de la Cruz místico poeta y teólogo hay un primado del símbolo siempre más rico de contenido así los símbolos de su poesía vienen explicados en su comentario centrosa con la ayuda de los conceptos de la teología académica que había estudiado en Salamanca especialmente la teología de Santo Tomás en las obras del Santo la luz fundamental del misterio de Cristo Esposo se nos ofrece en dos en sus dos largas poesías que son los romances sobre la trinidad y la encarnación y el cántico espiritual son de las primeras obras del santo escritas en la cárcel de Toledo después Juan completará y comentará el cántico espiritual con las dos versiones del cántico A y del cántico B los romances y el cántico son dos faros que nos dan toda la luz del misterio de esposo y de la esposa desde dos puntos de vistas diversos y complementarios en los romances se contempla toda la historia de la creación y de la salvación y el lugar del matrimonio espiritual es la encarnación en el cántico la misma historia se concentra y resume en la persona concreta es decir en la soria de un alma y el lugar del matrimonio espiritual es la cruz los romances sobre la trinidad y la encarnación en los romances el amor de Cristo esposo abraza y unifica toda la economía toda la obra de Dios en el cosmos en la historia en la creación y en la salvación cuando la cruz contempla principalmente este amor desde su fuente en la eterna comunión de las tres personas divinas iniciando de las primeras palabras del evangelio de san juan en el principio existía el verbo seguiendo a san agustín y santo tomás contempla el giro como verbo y al espíritu santo como el amor que procede eternamente del padre y del hijo como el hijo es la expresión personal del conocimiento del padre así el espíritu santo es la expresión personal de su mutuo amor de su don recíproco de su perfecta unidad de amor después inicia un diálogo entre el padre y el hijo en su espíritu de amor en aquel amor inmenso que de las dos procedía el padre habla al hijo y el hijo responde al padre el padre ama a su hijo y quiere que el hijo sea amado y así aparece inmediatamente la figura de la esposa del hijo que simboliza toda la economía de la creación y de la salvación y de la salvación en las palabras del padre y en la respuesta del hijo todo el diseño del padre se resume en las palabras una esposa que te ame mi hijo darte quería por lo que la historia de la esposa inicia con la creación de todo el universo visible e invisible esta es la más grande visión de la iglesia que san juan de la cruz de san paulo esa iglesia que incluye no solo a los hombres sino también a los evangelios la totalidad del cosmos y de la historia de este modo el amor de cristo esposo da a toda la creación su más profunda unidad en una inmensa diversidad ella es en realidad una sola esposa amada de un único esposo y encuentra su unidad amándolo ella ha sido creada para amarlo el amor indescriptible del esposo por su esposa se revela totalmente en un nuevo diálogo entre el padre y el hijo diálogo que decide la encarnación como el primer diálogo había decidido la creación el padre quien había querido dar una esposa al hijo quiere ahora que el hijo encarnándose se haga semejante a su esposa por amor a ella y para que ella a cambio lo ame perfectamente la respuesta del hijo es la expresión de todo su amor por el padre y por la esposa que el padre le ha dado un amor que le llevará hasta dar la vida por su esposa en la cruz después de esta breve evocación del misterio doloroso de la redención los romances terminan con la contemplación del misterio gozoso de la encarnación cuando en el momento de la anunciación el hijo de dios se desposa para siempre con nuestra humanidad por obra del espíritu santo en el seno de la virgen maría siempre a la luz del amor esponsal la última estrofa contempla el nacimiento de jesús en belén en el misterio de la navidad Juan contempla no solo al niño y a su madre sino también al esposo y su esposa el niño que maría da a la luz en la pobreza del establo y coloca sobre un pesebre en medio a los animales es el hijo de dios el esposo que une en sí la divinidad y la humanidad aquí la esposa en los brazos del esposo es la santa humanidad de jesús en toda su fragilidad y pobreza el admirable intercambio intercambio de amor entre el esposo y la esposa se da entre la infinita riqueza de la divinidad y la extrema pobreza de la humanidad en la única persona de Jesús el cantico espiritual el reasunto los romances encuentran su prolongación en el cantico espiritual el idéntico misterio de Cristo esposo y de su esposa que los romances contemplaban en su origen en el diálogo entre el padre y el hijo en su mutuo amor que es el Espíritu Santo en la perspectiva de toda la historia de la salvación aparece ahora en el cantico en un diálogo entre el esposo y la esposa en su recíproco amor que es siempre el Espíritu Santo siempre Jesús al centro como hijo y esposo el cantar de los cantares tan querido por San Juan de la cruz un diálogo de amor entre el esposo y su esposa en los romances la esposa era una persificación de la historia de la salvación de toda la humanidad recapitulada en la santa humanidad de Jesús en el cantico espiritual la esposa es cada una de las personas humanas en comunión con la persona de Jesús verbo encarnado pero es la misma historia de la salvación que se concentra ahora y se resume en la historia de un alma en el cantico espiritual la esposa de Cristo es el alma se trata evidentemente del alma en relación con el cuerpo de esta meravillosa realidad espiritual que en la misma época santa Teresa de Ávila había descrito como castillo interior pero en san Juan de la cruz como hombre y como poeta esta palabra tiene también una fuerte carga simbólica es una palabra femenina usada para indicar la persona humana como esposa de Cristo y que vale igualmente para el hombre y para la mujer personal personalmente debo decir que la lectura de este cántico espiritual fue decisiva para mí para mi vocación al carmelo cuando tenía 18 años en el cántico espiritual el diálogo amoroso entre el alma esposa y Cristo esposo tiene un carácter esencialmente personal como descripción del camino interior de la santidad todos los grandes misterios contemplados en los romances están presentes en el cántico a partir del fundamental misterio de la creación pero en esta dimensión de apropiación personal en los romances el matrimonio espiritual era contemplado en la encarnación mientras en el cántico es contemplado en la cruz en el misterio de la cruz la relación entre Cristo Salvador y todos los hombres se presenta también como la relación más personal con cada uno de ellos uno murió por todos cada uno es un hermano por quien Cristo murió él me amó y se entregó por mí son palabras de San Pablo la interpretación esponsal del misterio de la cruz centro de perspectiva del cántico aparece sobre todo en la estrofa 23 estrofa central en la relación al matrimonio espiritual son las palabras de San Juan debajo el manzano esto es debajo el favor del albor de la cruz que aquí se es atendido por el manzano donde el hijo de Dios redimió y por consecuente desposó consigo la naturaleza humana y consiguiente a cada alma en el misterio de la encarnación el hijo de Dios había desposado nuestra humanidad en la santidad y la inocencia haciéndose hombre en el seno virginal de María Inmaculada sobre el árbol de la cruz ha desposado y redimido nuestra humanidad pecadora muerto por nuestros pecados él se ha hecho por nosotros pegado para que nosotros lleguemos a ser en justicia de Dios podemos decir que Juan de la Cruz doctor de la iglesia es por excelencia el doctor del amor esponsal contemplado al más alto nivel en su fuente que es el misterio de Cristo al igual que el padre es funde de toda paternidad así se podría decir que Cristo es funde de toda esponsalidad en todos los niveles de la creación y de la salvación de la humanidad como hombre y mujer de la naturaleza y de la gracia del alma y del cuerpo en el sacramento del matrimonio en la vida consagrada fin santa Teresa de Lisieux esposa y madre hija y hermana las cuatro cuerdas del corazón de Teresa a su propio corazón de mujer Teresa aplica la imagen de la lira tú haces vibrar las cuerdas de tu lira y esta lira jesús es mi corazón se trata de un instrumento de música con cuatro cuerdas como el violín esta imagen expresa el aspecto más original de la antropología teológica de Teresa doctora de la iglesia nuestra santa es por excelencia la teóloga del corazón y del alma como Catalina de Siena lo era del cuerpo y de la sangre el alma era el fundamento de la antropología de Teresa de Ávila el alma como castillo interior y de Juan de la cruz el alma como esposa es necesario descubrir hoy esta espléndida teoría de alma y del corazón en la grande perspectiva de San Augustin y Santo Tomás hemos visto como San Francisco como en Cristo Jesús todas las relaciones humanas fundamentales de la familia forman parte de las relaciones divinas de la Trinidad el Hijo Eterno del Padre se ha convertido verdaderamente en nuestro hermano hijo de María y esposo de la iglesia es el mismo misterio que Teresa profundiza desde el punto de vista antropológico cada mujer tiene un corazón de esposa y de madre de ira y de hermana como cada hombre tiene un corazón de esposo y de padre de hijo y de hermano son estas las cuatro cuerdas del corazón de todo corazón humano la vocación universal la santidad es la vocación de toda persona humana a la perfección de la caridad es decir amar con todo el corazón a Dios y al hombre en Jesucristo haciendo haciendo vibrar en modo pleno y justo las cuatro cuerdas sea en el matrimonio sea en el celibato y en la virginidad estas cuatro cuerdas son esenciales son precisamente la imagen de Dios amor en el hombre y en la mujer imagen de Dios uno y trino imagen de Jesús Dios y hombre son indestructibles pero están más o menos desafinadas a causa del pegado y de las heridas de la vida es necesario afinarlas al nivel más sensible del cuerpo como al nivel más espiritual del alma mediante grandes purificaciones de la noche de los sentidos y de la noche del espíritu descritas por San Juan de la Cruz en el corazón de Teresa estas cuatro cuerdas están siempre presentes pero en sus diversos textos frecuentemente domina una u otra para ella como para Juan de la Cruz y Teresa de Ávila la cuerda esponsal se encuentra en el primer lugar privilegiando el grande símbolo bíblico del matrimonio para expresar la santidad como unión de amor con Dios en Jesucristo en la experiencia de Teresa de Licio se puede notar claramente un desarrollo progresivo de las cuatro cuerdas recordando siempre que son igualmente importantes esposa madre hija y hermana las maravillosas páginas de la historia de un alma sobre el amor fraterno nos revelan como Teresa descubre plenamente esta cuerda de su corazón solamente al final de su vida como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila la pequeña Teresa recalca que la propiedad esencial del amor esponsal es su carácter exclusivo como amor celoso es decir celosamente reservado a la única persona del esposo y de la esposa excluyendo toda otra persona de lo contrario sería infidelidad adulterio el amor esponsal integra purifica y transfigura el eros que es obviamente el amor enamorado amor estático y unitivo que tiene por objeto principal la belleza del ser amado en cambio las otras tres cuerdas o dimensiones del amor son inclusivas es decir incluyen muchas personas así el amor filial incluye a Dios Padre María y la Iglesia como madre los padres y los superiores etc el amor materno y paterno incluyen muchos hijos y hijas y el amor fraterno se extiende a todos los hombres por último la infancia espiritual de Teresa es una de las más bellas expresiones de la cuerda filial pero es un error absolutizarla reduciéndola a un infantilismo espiritual como si la santa hubiera sido solo una niña cuando fue plenamente mujer como esposa madre y hermana la oración de Teresa en el día de la profesión una declaración de amor esponsal de Cristo en la vida consagrada en historia de un alma Teresa narra su profesión religiosa el 8 de septiembre del 1890 vivida por ella como un verdadero matrimonio espiritual con Jesús consagración definitiva y exclusiva a él de su corazón de esposa primera cuerda de su corazón de mujer mediante el voto de castidad la fiesta de la natividad de María pone a la luz la pequeñez evangélica de Jesús de María y de Teresa como el lugar de este matrimonio Teresa escribe que fiesta tan hermosa la de la natividad de María para convertirme en esposa de Jesús era la pequeña firme recién nacida quien presentaba su pequeña flor al pequeño Jesús María está siempre presente sea en el matrimonio sacramental de la profesión religiosa sea en el matrimonio sacramental como estuvo presente a las bodas de carne antes de escribir este episodio la santa había escrito el mismo día de la profesión una breve oración que es como la declaración de amor responsable de Jesús en la vida conservada es una de las más hermosas expresiones de este amor responsable como un amor exclusivo con las peticiones del amor infinito de la extrema pequeñez y de la salvación de todos los almas es necesario leer el texto entero de esta oración oh Jesús divino esposo mío que nunca pierda yo la segunda vestidura de un bautismo llévame antes que cometa la más ciega falta voluntaria que nunca busque yo y que nunca encuentre con alguna cosa alguna fuera de ti que las criaturas no sean nada para mí y que yo no sea nada para ellas sino que tú Jesús lo seas todo que las cosas de la tierra no lleguen nunca a turbar mi alma y que nada turbe mi paz Jesús no te pido más que la paz y también el amor un amor infinito y sin más límites que tú mismo un amor cuyo centro no sea yo sino tú Jesús mío Jesús que yo muera martir por ti con el martirio del corazón o con el del cuerpo o mejor con los dos concédeme cumplir mis votos con toda perfección y hazme comprender cómo debes ser una esposa tuya haz que nunca sea yo una carga para la comunidad sino que nadie se ocupe de mí que me vea pisada y olvidada como un granito de arena tuyo Jesús que se cumpla en mí perfectamente tu voluntad y que yo llegue al lugar que tú has ido por delante a prepararme Jesús haz que yo salve muchas almas que hoy no se condene ni una sola y que todas las almas del purgatorio alqueren la salvación Jesús perdóname se digo todas que no debiera decir solo quiero alegrarte y consolarte Teresa comparte con todos los consagrados tantos mujeres como hombres esta breve esencial oración es una oración programática que debemos hacer nuestra descubriendo que llamar a Jesús mi esposo no es algo equivocado sentimental o ambiguo sino la expresión del más auténtico amor hacia él y a los hermanos en la radicalidad evangélica del corazón indiviso es decir apegado solamente a él en el servicio humilde de los demás en el compromiso por la salvación de todos la última petición es muy fuerte y significativa porque se refiere a la salvación de todas las almas contrariamente a la mentalidad jansenista de la época que pensaba que la condena de muchos cada día era algo inevitable no debiera decir una oración así en cambio Teresa es un grande testimonio de esperanza cristiana hasta esperar por todos según como Baltazar y San Juan Pablo II es evidente que esta intimidad esponsal con Jesús celosa y exclusiva no tiene nada que ver con el intimismo individualista y egoísta más bien es la mayor apertura del corazón a estas dimensiones del corazón de Jesús por la salvación de todos la sonda expresará la misma verdad en sus últimas páginas de historia de un alma comentando las palabras de la esposa al esposo en el cantar de los cantares llévame contigo corramos esposa de Jesús plenamente hija en el giro Teresa es madre de las almas y hermana universal desde el criminal Pronsini llamada por ella mi primer hijo hasta todos los ateos del mundo moderno que se convierten en sus hermanos cuando acepta su grande prueba de fe intercediendo por su salvación encontramos los mismos en su ración a Jesús escrita el 8 de septiembre del 1896 con motivo del sexto aniversario de su profesión está en el manuscrito y el centro y vértice de la historia de un alma obra principal de Teresa Jesús ha escuchado su deseo manifestado el día de su profesión deseo del amor infinito vivido en la más extrema pequeñez el corazón de la pequeña Teresa se cancha en cancha y casi se identifica con el corazón de la iglesia esposa de Jesús que abraza en el amor todas las vocaciones en todo tiempo y lugar todos los hombres resplandece la espiritualidad misionera de Teresa que por ello será declarada padrona de las misiones sin ningún fenómeno extraordinario Teresa vive este matrimonio espiritual de la santidad por pura fe esperanza y caridad para ella la más alta unión mística con el esposo es sencillamente la comunión eucarística el corazón a corazón de la oración es para ella una continua inmersión en la palabra de Dios sobre todo en el Evangelio junto a los santos que nos han acompañado hoy y junto con todos los temas la carmelita de Lisión nos invita a descubrir el amor misericordioso de Jesús esposo y salvador de todos y a responder a su amor siendo fieles a la alianza de la consagración siendo personas verdaderamente enamoradas de él así podremos experimentar también nosotros el gozo del alma verdaderamente esposa como expresa San Juan de la Cruz en su oración de alma enamorada míos son los cielos y mía la tierra mía son la gente los justos son míos y míos los pecadores los ángeles son míos y la madre de Dios y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí porque Cristo es mío y todo para mí gracias Muchas gracias, Padre Letel, por su exposición, por el esfuerzo de hablarnos en la lengua de Cervantes y por habernos mostrado que el amor de Cristo Esposo es el corazón y fundamento de nuestra vida consagrada.